¡Qué maravilla! La última noticia del día. El sorprendente animal al loro que ha sido encontrado vivo... Cuidado, ¿eh? Agarraros fuertemente a las barras. El sorprendente animal que ha sido encontrado vivo tras 46.000 años congelado. Fíjate tú, y no es una varita findu, ¿eh? Era un animal vivo. También la varita findu fue en su día una mesluza, pero este sigue estando operativo. Un equipo de científicos ha descubierto un nematodo. ¡Dios! De todos los nematodos, este es el más antiguo que hemos visto. Un gusanaco para los de la LOXE. En verdad parece un zurullo. Un zurullo transparente mínimo. Parece como si... Un zurullo de David el Gnomo. Tú lo ves y dices, esto no tiene ninguna complejidad. Es transparente casi. Y está vivo. Pues permaneció en un estado de criptodiosis, que yo estoy deseando que esto lo saque la Seguridad Social. Hombre, el criptodiosis será lo de Walt Disney, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá lo saque la Seguridad Social ya dentro de poco. Durante entre 45.839 y 47.769 años, ¿qué te importa cuántos sean? Un montón, la verdad, la verdad. Para redondear, 46.000 años en los que estuvo en el permafrost de Siberia. Eso es lo que te sale en el cogelador y después lo tienes que descogerla para quitarlo. La verdad que tiene el hielo que no te caben las papas pre fritas y cogelas. Eso es el permafrost, pero en Siberia es lo que hay en el suelo más abajo de la nieve. Bueno, este organismo, el zurullo transparente de David el Gnomo, hallado a 40 metros de profundidad, que yo no sé qué estaban buscando ahí. No lo sé. No lo sé, porque muchas veces empiezan a hacer boquetes ahí. Esto es como cuando te van a hacer una obra en casa, que dicen esto hay que sanearlo. Ahí empezaron, este permafrost hay que moverlo y ahí está. Y ahí está el túnel hecho. Y bueno, pues este organismo hallado ahí a esos 40 metros de profundidad pudo sobrevivir suspendiendo sus funciones vitales. Ojalá pudiera yo hacer eso entre semanas, hasta que no venga aquí a Ondo Acero, no hiciera nada más que estaba debajo del permafrost. El permafrost. Bueno, pues el sorprendente hallazgo fueron favorables para que estas condiciones, para que estuviera vivo, porque estaba fresquito y tan fresquito estaba que no tenía todo suspendido, no tuvo ni que comer ni nada. Sorprendentemente el nematodo estaba vivo y pertenecía a una especie desconocida que la han bautizado, lo han dicho por el nombre del padre, del hijo, del espíritu, se le ha hecho un poquito de agua. Vaya nombre lo han puesto, tío. Pues sí, yo no sé si lo voy a poder nombrar porque es el Panagrolimus comalicolimaensis. Eso, repetidlo si tenéis valor. ¿Y para qué te va a servir eso? Si no lo vas a decir más veces. Bueno, pues este triploide, que es como para poner la cámara. Un triploide. Triploides, nosotros somos triploides. Esto es triploides, es un tipo de división. Pues este triploide es capaz de reproducirse sin un macho. ¡Hala! Eso como arriba, afuera del patriarcado, ¿no? Este no le hace falta nada porque es autosuficiente y puede vivir 46.000 años. ¿Para qué quiere un macho ni nada? Tiene genes que permiten su supervivencia en condiciones extremas, a lo mejor si podemos pedírselas prestar, estaría bien, como el frío extremo y la desecación, que yo no creo que se deseque porque es bajo el agua congelada, pero se queda desecado como si fuera una pasa de California. Borges y gracias a la trealosa. Trealosa. La trealosa. Bueno, que es un tipo de azúcar. No le vayas a querer echar esto al café para vivir más, ¿eh? Esto a lo mejor es lo que le eche Jordi Hurtado al café y por eso está el tío que no hay quien lo... Bueno, pues el estudio sugiere que investigar estos mecanismos podría ofrecer soluciones a problemas humanos que ya hubiera querido Walt Disney, como el envejecimiento. El envejecimiento nos hace falta mucha ciencia para obtenerlo, solo con que te mantenga vivo. Ya te digo yo que te va a hacer más viejo que Matusalén. O la supervivencia a entornos hostiles, que la cosa se pone más, pues te pone como un triploide ahí, te tira al suelo y que pase el tiempo. E incluso le puede permitir viajes espaciales prolongados y los más... Ya lo está estudiando para irnos a Marte cuanto antes. Se pincha triploides. Sí, aunque son hipótesis a futuro, el hallazgo abre nuevas posibilidades para la ciencia, pero eso lo veremos 46.000 años más adelante si funcionan los triploides nosotros. Yo creo que es de las noticias más flipantes y mejor vendidas que hemos dicho nosotros. Si con esto no me contratan en Biology, Science, Investigation... Anderhanders, sí, sí, sí. Bueno, pues resumiendo, que se ha encontrado este bicho, que es un gusano, que es un bicho transparente, el furullo de David Cernomo, como dice aquí el Ibar Cortés. Una cosa desagradable. A 40 metros de profundidad, que nos gustaría saber qué estaban buscando. Ahí tenéis una foto del animal. Y se mueve, Guillo. 46.000 años después se mueve. ¿Qué estará pensando ese animal? Nadie dirá, pero yo llevo un rato dormido. Me he levantado así como raro. Yo duermo media hora a la siesta y me levanto y no me acuerdo cómo me llamo. Pues fíjate este, dice, soy triploide, soy haploide. ¿Qué soy? Soy diploide. Pero lo que más me ha gustado es que aguanta gracias a un tipo de azúcar. O sea, tiene que estar henchido de trealosa para aguantar 46.000 años. ¿Qué dices? ¿46.000 años, tío? Si nosotros alguien aguanta 100 y ya es un recurso brutal. Yo creo que el azúcar, con lo mala que es, si lo hubiera tomado sacarina, ¿cuántos años puede durar este animal? A lo mejor se acaba el planeta. Se acaba el planeta.